hola amigos buenos días buenas tardes amigos de youtube hoy un sitio bonito bonito de verdad diferente a lo que os tengo acostumbrados a ver estamos en canel de mar una población que está después de haréns de mar pues aquí hoy vamos a hacer esta visita al castillo de santa florentina un castillo medieval del siglo 11 luego los romanos en el siglo 14 también hizo una reforma que se hicieron en el siglo 14 los romanos también y después en el siglo 19 y listo menet y montaner también hizo una parte del castillo una parte pues la adhirió a la otra parte antigua y a la otra parte del siglo 11 al siglo 19 y al siglo 19 y aquí pues plasma una arquitectura muy bien definida hecha por un gran arquitecto como es el como es juiz doménez de montaner que fue el que hizo el canal de la música y el hospital de san pablo un arquitecto de renombrado prestigio y aquí veis una de sus obras también a nivel arquitectónico precioso un castillo que no te defrauda y que yo recomiendo a toda persona que sea de aquí cerca que venga a visitarlo que es muy bonito y vale la pena aquí albergó a la familia montaner este castillo es un castillo emblemático aquí en la ciudad de canel de mar la cual le da mucho prestigio a la ciudad es reconocida mundialmente por su castillo y están muy orgullosos veis estas cadenas que hay aquí pues estas cadenas cuando cruzaban esta puerta estaba cerrada y estas cadenas estaban puestas de lado a lado quería decir que un rey pero no estaba dentro momento que venían los caballeros se veían que las cadenas estaban fuera y estaban custodiando la puerta quería decir que dentro estaba pernoctando durmiendo aquí pues un rey y bueno aquí ves este castillo esta parte izquierda en la parte de la izquierda que se conserva del siglo 11 luego toda la demás parte que vais a ver es hecha por los romanos en el siglo 14 es todo esto siglo 14 aparte de la remolgación que hizo el arquitecto catalán y esto también el de montaner y de todas estas torretas y todo hizo todo 6 esos capiteles con esas figuras y luego más adelante veremos unas fotografías de más porque este castillo se ha hecho muchas películas en él el señor de los anillos veis esto una costilla de una ballena y arriba pues aquí como os decía aquí se ha hecho varias películas una de ellas pues está de el señor de los anillos se ha grabado aquí varias escenas se hicieron aquí en este castillo aquí veis este patio amplio estas torres hoy como veis han venido varias personas a visitarlo yo he ido por libre porque como soy estoy acreditado como un cinematógrafo de reconocido prestigio mundial reconocido nivel como mundial como son wells y tal pues estoy en esa categoría claro me han dado un permiso especial para hacer estas escenas en primicia sin gente sin nadie que interrumpa las escenas de acuerdo amigos pues eso es de lo que tiene ser una persona privilegiada y bueno sabéis que todo esto que os digo es broma no para reírnos un poquito no los creáis no lo me creéis en todo que os diga veis aquí como se conserva toda la estructura todo las escaleras de madera está todo limpio cuidado y todo nuevo y todo perfecto no hay ninguna queja que hacer está todo muy bien muy bien conservado esto se hizo en un principio todos este castillo aquí era para los piratas cuando invadían aquí la costa y entraban hacia pues a cané de mar y esto pues en el siglo 11 se hizo esta fortaleza pues para para proteger aquí el saqueo de los piratas aquí pernoctaron reyes se pasaban por su castillo y aquí pues totalmente un castillo aquí veis toda esta chimenea con estos acabados son bonitos y las habitaciones como también son muy amplias también hay chimenea chimenea pues para tener la estancia caliente pues está bien bien y chine luego esto en particular es todo trabajado aquí en ácido todo esto en plomo en mercurio todos estos y cotosas y con la época trabajaba en esto y en los materiales que eran tóxicos hoy día pues se pueden trabajar el color rojo colo cobalto azul hay unos colores en sí que se sacan de a nivel químico de unos productos que son tóxicos y estos coloridos que se le da y tal en la época aquí veis la crucifixión de jesús que el material tan bonito este es del siglo 19 este es ya de juiz domenity montaner dentro del estilo que él tiene como el palado el palado de la música pues dentro de ese estilo adaptado aquí a un castillo aquí veis este cuadro también de la época romana aquí los escudos de heláldicos del castillo de los señores de montaner veis los techos trabajados también los techos techos altos de ocho metros de altura esta es estancia arriba abajo perfecto las escaleras todo super cuidado muy bonito ya os digo es este salón todo en este color así en este rojo tan bonito tan vivo con esta claraboya también el estilo del palado de la música los que habéis visto en el palado de la música también tiene un una cúpula como esta que también entra la luz del sol e ilumina la estancia por lo mismo hay en el palado de la música todos son ventanales y durante el día no hace falta encender ninguna luz porque todo es luz natural y aquí con estos ventanales también se proyecta lo mismo de gastar la menos luz posible y aprovechar la luz del sol y todos estos ventanales uno al lado del otro toda la estancia esta lámpara de la época de la época romana alza, levía, forja veis aquí lo que decía el señor de los anillos pues aquí veis de la película voy a enseñar esta foto simplemente esta que aquí la veis me parece que fue la tercera película aquí estoy donde el señor de los anillos donde sale este castillo no recuerdo bien eso lo digo así a la voz de pronto pero no lo tengo muy seguro pero yo diría que sería la tercera película lo digo pero ahora aquí esto antes era césped toda la parte de tierra que ahora veis era césped pero para conservación y demás al final quisieron poner gravilla y ya está aquí veis las estancias de cómo vivían estos señores con estos sillones grandes estas cómodas y aquí lo veis con esta lámpara de él también bueno amigos darme un like por estos vídeos que os hago darme un like lo único que os pido es el like para que youtube difunda mal estos vídeos y al menos el trabajo que hago pues que tenga pues a menos que la gente lo visione gracias amigos por ese like aquí ya está aquí 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 no tengo que deciros El estilo de Luis Domeney Montaner Lo mismo, toda su estructura Sacada de los De los escudos heráldicos De la familia Ver la alta que es la cama Como os digo, al estar ahí durmiendo Te mueves un poquito Y como te caiga te pega un batacazo No sé por qué hacían las camas tan altas Bueno y esto vamos a la habitación De los pasos perdidos ¿No sabéis cuál es la habitación de los pasos perdidos En un castillo? Pues los míos Que voy perdido Y me he hecho una grabación de mis pasos Tranquilos Que ya he preguntado ¿Tiene fantasma el castillo? Dice, sí, ya tenemos Ah, vale Digo, no, porque yo estoy sin trabajo Y digo, si aquello que no tuviera Pues me podía presentar Mandar el currículo Para fantasma Porque todo castillo Tiene que tener su fantasma Imaginais un castillo Y que no tenga fantasma Polinesios, no es castillo Ni es nada Pero me dicen que no Que ya, ya tenemos Ya tenemos Aquí otra estancia La chica le pegó un susto Me he quedado solo en una sala Me he quedado en el lavabo De aquí, que luego lo veréis En el lavabo Me he quedado solo Cuando salía La chica La guía Gloria Se llama Gloria Iba a cerrar la puerta En ese momento salgo yo Y me dice ¡Ay, qué susto! Digo, pues no soy el fontos No Dice, no, no, ya lo veo Digo, vale, vale Qué susto se ha pegado Y pensaba que no había nadie Va la chica tan convencida A cerrar la puerta Y como yo tenía permiso de ella Para escaparme del grupo Ir a mi aire Pues A mi aire dentro de un orden No con desorden Dentro de un orden Pues la chica, la Gloria Se ha pegado un susto Por Dios, por Dios Bueno, menos mal Ya dice que No, no, tranquilo Digo Bueno, pues esa Esa es la anécdota Que puedo contaros La historia de Aquí vais a la protagonista ¿Queréis saber quién es la protagonista? De toda esta historia Que os estoy contando Pues ahora me vais a ver Mirad aquí Este plano Con esta chimenea ¿Veis todo esto? Es un despacho ¿Veis el despacho? Con su escudo alárdico Aquí toda esta bóveda Hecha así ¿Eh? Todo como un iglú Todo así redondo ¿Eh? Aquí su despacho Mesa amplia de madera Su chimenea También Una estancia Pues claro Las paredes son anchas Aquí ¿Eh? Pero queréis decir Cuando andáis frío Frío Aquí Se valían de esto De echar un fuego Era la calefacción De la época Mirad aquí Que salones Luego al final Os dejaré un tema De fotografías Hecho Para que veáis Esto más definido En la fotografía Mirad los lavabos Estos son los lavabos Mira ya tienen bidet El bidet se inventó En Francia En el siglo XVII Al final del XVII Se inventó En Francia Los bidets Y en España Llegaron En el siglo XIX Ya Este se puso Por Lluís Doménes Y Montaner Este cuarto baño Está hecho por él ¿Veis? La bañera Incrustada Dentro del suelo Digamos que para salir Tenías que salir Agachado Con las rodillas Y hasta ponerte de pie Porque ya veis No sé Muy incómodo Haberlo puesto A ran de suelo Y el bidet Pues como veis De la época Del siglo XIX De principio Del siglo XIX Porque en España Solamente tienen casas nobles O reyes O cosas así O marqueses Y tal Pero el pueblo En sí no No conocía el bidet Imaginar que yo era crío Y me fui una vez A una casa Donde había bidet Cuando tenía yo Ocho años o así Y me llego a una casa Y veo allí El váter Digo bueno Pues este será para El váter Y el otro era el bidet Digo este será para orinar Y yo me oriné En el bidet Yo que sabía De que aquello era Lo que era Pues yo vi Váter Y el otro lado Y yo digo Guau Yo como soy tan listo Pues dije Hostia Aquí dos váter Digo pues este será para Orinar Y este será para Cosas mayores Y así lo hice Y luego cuando me enteré Para lo que era Pues dije Madre mía Madre mía Madre mía La que lié La que lié No es broma lo que os he contado Es una anécdota Que me acuerdo Que es verdad Que la viví Es verdad No siempre he sido Una persona inteligente También he sido burro Bueno amigos Aquí ya la salida Aquí la guía La chica esta Morena a la derecha Es la guía La gloria Muy amable la chica Muy atenta La chica muy agradable Y nada Veis aquí Lo que es la La plaza La estancia mayor Aquí toda la plaza De reunión De todo El centro Neurálgico Del castillo Aquí veis Este porticón Donde os digo Que se entraba Con estas cadenas Que os he dicho Que hay aquí Al lado de los dos leones Que custodiaban La entrada Veis aquí La cadena Esa que cuelga Pues esa cadena Cuando estaba cruzada Una con la otra Y los leones ahí Veis esta cadena Es la que quería decir Que aquí dentro Había un rey Durmiendo Que no se atrevieron Los caballeros Que iban a entrar A molestar aquí ¿Sabes? Con los que se ve Que los caballeros Cuando llegaban Decían Bueno aquí hemos llegado Nosotros Que somos los amos Del cortijo Y cuando estaba La cadena Decía Cuidadito Cuidadito Que si está el rey Dentro Os voy a llevar Una buena reprimenda Bueno aquí entramos En la bodega Donde están aquí Estos barriles Donde aquí Pues el vino Que se hacía aquí En la comarca Todo el vino Se hacía aquí Y aquí lo tenían Los señores feudales Aquí tenían su vino De la cosecha Para consumo propio Y ahora Pues la han degustado Pues toda esta gente Que hay aquí Que han venido A esta visita Las 30 personas Pues aquí la veis Al final de todo el recorrido Han tenido la oportunidad De hacer una degustación Para que los vean ¿Veis? Aquí están amigos Que he visto de Tarragona Y la pareja de Tarragona Y le he dado una tarjeta Para que me sigan Y bueno Aquí veis La estancia Es como era Aquí se conservan Tal como estaban Cuando se hizo En el siglo XIX Todo igual Los suelos Están todos Super cuidados Y un sitio Que os recomiendo Que vengáis Si venís con niños Es igual Podéis entrar con animales Aquí veis Al protagonista De la escena Si venís con animales Podéis entrar también Con tu Vuestro perrito O lo que Vuestro gatito Podéis entrar dentro No hay problema Para entrar con él Así que esto Es lo que puedo decir Amigos Espero Que os haya gustado Este vídeo Tan interesante De este castillo Conocido No por todo el mundo Pero toda persona Que venga a Cataluña Y quiera conocer Un sitio bonito Dentro de la costa Pues aquí lo tenéis Y el próximo día 18 Lo más seguro No lo sé Si hace buen tiempo Que el próximo día 18 De noviembre Que es mi cumpleaños Me vaya A Tosa De Mar Y os hago un reportaje Esta es la primera torre Que había Del siglo XI Esta Os hago un reportaje Desde el castillo De Tosa De Mar Un castillo también Dentro de cerca De Barcelona Muy bonito Muy bonito Así que el próximo Día 18 Si hace buen tiempo Intentaré Haceros ese vídeo Que os digo Bueno amigos Pues con estas fotografías Con este Si me habéis dado este like Que os he pedido Un like Por este vídeo Tan bonito Que os he hecho Pues muchas gracias Por él Me despido De todos ustedes Amigos Julián Ortega Hasta un próximo vídeo Nos vemos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.